Opinión en VioVio ¿Está preparado nuestro país para enfrentar los desafíos que vienen? No. De ninguna manera. Tenemos por un lado un Estado ineficiente, demandas sociales insatisfechas en temas que son fundamentales, una clase política que no da al ancho y es incapaz de autorregularse, un Congreso Nacional con mucho interés en peleas de corto plazo que dan tajadas de poder inmediato en lugar de destrabar problemas que llevan décadas esperando solución con una Presidenta de la Cámara de Diputados de un partido que, por mucho que se dedique a lo contrario, tiene evidentes carencias democráticas y un Presidente desinflado que ante la imposibilidad de implementar las reformas estructurales que le quitaban el sueño, ahora su principal interés es dejar una coalición progresista estable en el tiempo. Como si se necesitara de todo un gobierno para esto. Vamos por partes. Las elecciones presidenciales no van a ser ganadas por el candidato que proponga la mejor forma de modernizar el Estado. Aumentar la eficiencia del aparato estatal es crucial, pero el término modernización del Estado no puede ser más ajeno para la mayor parte de la ciudadanía. Si decimos, en cambio, reducir las listas de espera, educación de calidad, pensiones dignas, la cosa obviamente que va a cambiar. El asunto es que, para lograr estas tres cosas, un mejor Estado es imprescindible. Como también lo es para el combate a la delincuencia, el asunto que más nos preocupa y con mucha razón como ciudadanos. Ante grupos criminales cada vez más organizados con el tren de Aragua hace varios meses en Chile, incluso con rumores de que tendríamos organizaciones criminales de otros continentes, con fuerzas que comienzan a permear en el sistema judicial y que empiezan a tener filtraciones en las fuerzas de orden y seguridad, el Estado actual no puede responder como lo hacía en la EGA de los 90. Estos desafíos necesitan grandes acuerdos. No basta con priorizar los temas más importantes, ni tampoco que el Estado se vuelva eficiente, sino también tener la capacidad de lograr mayorías políticas que hagan posible negociar pensando más allá del próximo posteo en redes sociales o en la cuña que saldrá en el noticiero en la noche. Pensar en largo plazo implica buscar puntos de unión entre adversarios y con el estado actual de nuestro sistema político esto es imposible. Actualmente tenemos un Congreso Nacional con 22 partidos políticos, algunos todavía sin vivir ninguna elección como Amarillos o Demócratas, otros que a pesar de su corta duración atraviesan meses complicados con el Partido de la Gente y otros que optaron por fusionarse para obtener más peso político como el caso de Convergencia Social y Revolución Democrática que se fusionaron como Frente Amplio. Hay de todo un poco. Los partidos tradicionales de derecha e izquierda tienen una baja importante en el número de militantes, un envejecimiento progresivo en sus filas, sucesivos díscolos que se agrupan en torno a negocios personales en lugar de visiones o principios y que más encima luego de conseguir cupos renuncian. Hay peleas subterráneas que desnudan de manera descarnada luchas de poder entre militantes de un mismo partido que incluso concitan más odio que los opositores ideológicos. En este escenario ingobernable, donde los gobiernos tienen que negociar no solamente con 22 bancadas, sino que también con 41 diputados independientes, asume la presidencia de la Cámara de Diputados nada más y nada menos que la diputada comunista Carol Cariola. Su elección se produce tras semanas especialmente ásperas en el Congreso, con el oficialismo acusando a la oposición de romper acuerdos luego de que José García Ruminó ganara la presidencia del Senado. Y aunque se tilde de anticomunismo a quienes rechazan su llegada, tratando de eximir de cualquier crítica al Partido Comunista, es muy importante analizar en qué está el Partido Comunista hoy. En su último Congreso Nacional, hace tan solo cinco días, su presidente, el doctor Carmona, reivindicó la batalla por una nueva constitución, siendo el Partido Comunista parte del gobierno que se comprometió a no impulsar un nuevo proceso constitucional. Carmona también defendió las acciones de los secundarios que llamaron a ser evasiones masivas y que, según él, provocaron el estallido social cuya violencia hoy tanto se critica. Con este camino trazado, y dado que es conocida la disciplina de la que gozan los comunistas, la oposición tiene aún menos incentivos para llegar a acuerdos con esta mesa en la Cámara, que ya incluso varios quieren censurar. Y con el gobierno la cosa tampoco va mucho mejor. Es verdad que la institución del presidente de la República es cada vez más débil, pero con Boric, la figura presidencial se ha dergadado como nunca desde el retorno a la democracia. Su exceso de verborrea, sus declaraciones alboreo sin tomar en cuenta sus consecuencias, y la libandad en las formas, no han ayudado en nada a tender puentes con la derecha. El lago de dirigente estudiantil asambleísta se le nota demasiado. Pudo haber ganado la segunda vuelta contra Kast acercándose al centro, pero no es un político moderado. Y eso se nota semana a semana, incluso cuando se escapa de la prensa, como pasó estas semanas tras la famosa frase más Narbona menos Craig, que engloba de manera perfecta esta incontinencia verbal que sufre el primer mandatario. Su estilo no ayuda y no logra puntos de unión ni con el sector empresarial, al que le pide confianza pero al mismo tiempo critica, ni con la derecha, que la convoca a acuerdos pero también la cuestiona. La reforma al sistema político no es todo, no es una bala de plata, pero es fundamental. Y es la primera de las peleas que tenemos que sacar adelante para poder salir del barro. Bajar el umbral para que existan solamente partidos con un amplio respaldo ciudadano y castigar con la pérdida de escaños a los parlamentarios que renuncian a sus partidos es el comienzo de un cambio de ciclo. Un cambio de ciclo que va a ser largo, pero es importante comenzarlo. No basta esta reforma para que Chile salga a flote, pero es necesaria para evitar que toque fondo. Opinión en ViuViu 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 Gracias.